Música Buenos días, cientis, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo por aquí, con mis pelos disparados, para no variar Porque, aunque hace bastante sol, pues sigue haciendo bastante humedad Mirad, mirad, ¿notáis algo raro? Me he pegado un buen corte, como un palmo así me he quitado Bueno, pues por aquí ando, que mirad, mirando el tiempo Porque esta noche nos vamos de vacaciones y da lluvia toda la semana Nos vamos a Cantabria y da lluvia toda, toda la semana Y yo rezando porque algún día salga el sol Es que cuando llueve tanto luego, ¿qué haces? Sí, nosotros salimos igual, ¿eh? Porque vamos en plan, pues, caminatas, excursiones y tal Pero claro, si hay lluvia Llevamos chubasquero, llevamos paraguas, llevamos de todo Pero es diferente Ya llegas empapado, se te moja los zapatos Bueno, todo Y nada, aquí estoy liada Liada No sé ni lo que digo Liada estoy Llevo toda la mañana Porque son la una de mediodía que estaba empezando a hacer la comida Y digo, voy a enseñarles Todo el ajetreo, el jaleo que tengo por aquí en medio Mirad lo que tengo en mi habitación Mirad lo que tengo aquí liado ¿Veis? Que llegué al fondo La maleta Pues todo esto es la ropa que vamos a llevar He clasificado un poquito Pues por aquí están Pantalones de invierno Jerseis sudaderas gordito Ropa interior Pijamas Camisetas de abajo Estos son los pijamas de los niños Se los tengo ya aquí preparados Para que no se me olvide Ropa de mi marido Ropa, camisetas de él Pantalones Jerseis también Ropa calentita Todo por aquí en medio Para que no se me olvide nada Muy importante Paquetes de mascarillas Que llevamos Los billetes Billetes, ajetas de embarque El pasaporte de la vacuna Bueno, para el cuello Por aquí tengo un trapo Es que he estado recogiendo la ropa Para la ropa que tenía tendida Y claro, pues bueno He doblado y he aprovechado de tenerlo todo por aquí En esas bolsas Dos chubasqueros Que compro ayer mi marido Porque los niños tienen Pero nosotros no teníamos Neceser Toallitas desmaquillantes Para cuando venimos súper tarde O para un apaño Y desodorante Y ahora os quería enseñar Lo que llevo preparado normalmente O lo que suelo preparar Para llevar lo que es en plan A ver, ¿cómo os digo? Pues para la cocina Lo que es lavar la ropa Todo esto Es que vamos a una casa Y qué pasa Que a veces Hay cositas Lo básico Pues para limpiar O a ver Un detergente No creo que haya Pero a veces Pues hay un poquito de fiery Hay un estropajo Hay papel higiénico A veces te ponen Algún sobrecito Algún botecito De jabón Para ducharte Pero a veces no hay nada Yo que trabajo en esto Y que veo De todo tipo De casas y de agencias Pues hay personas que dejan Y hay personas que no dejan Entonces como yo prefiero prevenir Y a veces no sabes A la hora que vas a llegar Y lo que te vas a encontrar Pues yo me llevo mis cuatro cositas Entonces me he preparado Más o menos lo mismo Que llevamos la última vez Que estuve en Galicia En este botecito Llevo colacao Colacao, un squeak Bueno, cacao soluble Porque la última vez Me llevé un bote Un poquito más pequeño De esos que tienen tapón De rosca Pues de tupper De Mercadona Y nos fue justo En cuatro o cinco días Ya no había Entonces Pues digo Esta vez me llevo Un botecito Un poquito más grande Es hermético Así que no hay problema También me llevo Un poquito Un botecito Que son pequeñitos De crema balsámica De vinagre balsámico Porque nosotros Somos mucho de ensaladas Y bueno A veces hay solamente Del otro vinagre Y nos gusta mucho más este A ver Podría prescindir de ello Pero bueno Prefiero llevármelo También me llevo Un botecito pequeño De sal Sal fina Pues para cocinar Aquí me llevo Una botellita De estas pequeñas Bueno Medianita Que es una botella De agua Y la tengo llena De suavizante Aquí me pongo yo El suavizante Porque a mí me gusta Que la ropa Quede suave Uno de los primeros años No me lleve suavizante Me lleve solamente Pastillitas Mirad Pastillas Para lavar la ropa En la lavadora Más o menos Me llevo una Por día Más o menos Y aunque no lo vaya A poner una lavadora Cada día Pero llevo Una Por día Por si acaso Y no me llevé Y me salía la ropa Pues como rasposa Porque encima También pues es invierno Tarda más en secar Y nada Prefiero llevarlo Lo meto en esta bolsita Por si hay alguna fuga Pues que No sea tan grave Aunque bueno Si me cae esto en la ropa No me lo va a estropear Lo que pasa Que bueno Pues liaríamos un poco También me llevo Un botecito De estos medianitos De gel de ducha Que en este caso Como me quedaba Como la mitad Y lo he rellenado Con otro Porque este Tipo de Sanex Es transparente Y tengo que mirar Un champú Porque creía Que me quedaba Algún bote De estos así Más medianitos Y ahora mismo No tengo Entonces no sé Si lo compraré allí O esta tarde Me acercaré a comprar Y luego De cositas para la cocina Pues a ver Os enseño Que también lo meto así Pues en una bolsa de estas Llevo un estropajito Porque Aunque haya lavavajillas Pues siempre Hay que fregar alguna cosita Y a veces no hay Y tampoco Me apetece Tener que ir al supermercado Comprar un paquete de tres Que normalmente No son de un solo De un solo Uy fregadero iba a decir O fregay Que se dice en mallorquín Estropajo Entonces me llevo uno Que no pesa nada Y no me importa Luego me llevo este botecito Pequeñito De como de Fairey Está relleno de Fairey Y así Súper práctico Pues para las cuatro cositas Que pueda utilizarlo Bolsitas de basura Me llevo estas Que tienen olor a lavanda Podían ser las normales Da igual Estas eran las que tenía empezadas Entonces Como no sé el rollo entero Me llevo estas Una valleta También Por si la puedo necesitar Porque a veces no hay Y yo que sé Yo estoy acostumbrada A utilizar Y también me la llevo Porque no pesa nada Y después me llevo Pues cápsulas También para el Lavavajillas Que seguramente Pues los vaya A necesitar Llevo Como también Una Una por día Tres Seis Nueve Más o menos Para que No me falten Y aquí estoy con la comida Mirad He puesto a cocer Unos espaguetis Y como estaba hablando Con vosotros Pues mira Ya se me ha Caído el agua Por ahí Así que luego Tendré que limpiar Bien La vitrocerámica Nada Los voy a hacer Con Gambas Que ya he sacado El paquetito Estas son de Mercadona Y me encantan Cunden un montón Porque no encogen casi Y nada Voy a seguir Con la maleta Y ya os iré enseñando Bueno a ver Os actualizo Aquí sigo En la habitación Lo bueno Que mirad Que solecito Que está entrando Ya se está metiendo Ya se está metiendo Porque son Cinco menos diez Cinco menos cuartos Y mirad Ya se está metiendo el sol Esto es lo que tiene el invierno Nada Ya estoy cansadilla No sé si me lo notáis En la cara Vaya vaya Terminé de hacer la comida Subí arriba Recoger la lavadora Que tenía arriba Tendida Lo que necesitaba Para hoy Para meterlo En las maletas Ya lo he metido Y bueno Mira Esto ya va Cogiendo forma Ya las tengo Prácticamente Hechas Me falta meter Un par de cositas Y bueno Y luego Pues las cosas De Del día a día O sea El peine Cepillo y dientes Todo eso Lo metemos después Porque evidentemente Mañana Antes de irnos Pues tenemos que peinarnos Y lavarnos los dientes Pero bueno Por aquí anda Tenemos mucha ropa Quitando una muda Que hemos metido Para ir un poquito No súper arreglados Sino como un poco más Formales El resto es todo Ropa súper Súper cómoda Muy de día a día Porque Como os he dicho Esta mañana Vamos a estar De excursión De camineo Por el campo Y bueno Y por donde sea Entonces Para estar todo el día Por ahí Caminando Pateando Preferimos estar Cómodos E ir cómodos No Modo postureo Cero De todas maneras Ya sabéis que En mi casa Somos muy De eso De ir cómodos Incluso en el día a día Normal Pues es lo que utilizamos Ropa cómoda Y por aquí Tengo En el otro lado De mi cama Esto es mi cama Pues en el otro lado De mi cama Tengo la maleta De los niños Que también está Casi prácticamente Terminada Falta pues bueno De meter cuatro cositas Que ya sabéis Que siempre Hay cosas Que meter Este año Tengo que decir Que la he metido Pues así Tal cual Lo voy teniendo Por los armarios Y si recogía Algo del tendedero Pues nada Lo ponía Doblado Pero evidentemente No como cuando Lo meto en los cajones Que lo tengo así Dobladito A modo con Marie Y el año pasado Bueno año pasado Hablo del año pasado Pero el año pasado Nadie pudimos ir Ningún lado El último año Que fuimos de vacaciones Lo metí todo así A modo cajón Del cajón Que os he enseñado Alguna vez Como lo tengo yo guardado Así en modo con Marie Y tengo que deciros Que me cabían más cosas En la maleta Y más ordenado Cabían más cosas Pero es que hoy Hoy no tengo ganas Ya de nada No tengo ganas El vuelo sale A las siete de la mañana Tenemos que estar Una hora y media Y antes Hemos reservado Plaza en el parking Del aeropuerto Por tanto Tenemos que ir Mirar A ver si La referencia Que tenemos De reserva Cuando pasemos El ticket Coincide con La matrícula Del coche Bueno Todo ese lío Si no Tenemos que ir A la oficina Que nos lo Relacione El ticket Con la referencia Que nosotros Tenemos de reserva Y ahora Sabéis Que como Tienen que mirarte El pasaporte Con el código QR Que te dan Por la vacunación Pues Hombre A esa hora No creo que haya Mucha cola Pero Supongo que tardarán Un poquito más Porque tienen que comprobarlo O sea Tienen que comprobar La tarjeta en bar Que tienen que comprobar Al DNI Y tienen que comprobar La hojita O el código QR Del pasaporte Este De la vacuna Y entonces Hay que ir un poquito antes Total Que nos vamos a levantar A las 4 de la mañana Porque de aquí Al aeropuerto Hay unos 45 minutos A esa hora Que no suele haber tráfico A las 5 de la mañana O 5 y poco Que lleguemos a Palma No hay Tráfico Entonces Más o menos Unos 45 A 40 minutos Así que nada Va a ser Una noche corta También he dejado preparado Unas cuantas cosas Que tenía en la nevera Lo que he podido O que se puede congelar Pues lo he preparado Para congelar Ayer estuve Asando Un par de pimientos Que tenía Los he asado En la freidora De aire Y los he congelado Asados Así Pues no se me estropearán Porque no nos vamos Muchos días Nos vamos 11 días Pero Yo que sé Luego cuando llegue El pimiento Aunque esté en la nevera Va a estar así Un poco flojillo Y así Pues mira Lo aprovecho Voy a ver Si termino De editar Que tengo pendiente Ahora no sé Si son Uno o dos Vídeos Los tengo editados Pero los tengo que subir Y los dejaré programados Vosotros Vosotros no lo sabréis Pero Imagino que cuando veáis Este vídeo Yo ya habré llegado De vacaciones Y Durante esa semana Larga Yo he tenido Que dejar programados O sea Adelantar trabajo Para dejar programados Vídeos Porque evidentemente Mientras estoy de vacaciones No tengo tiempo Para estar editando Grabar Imagino que grabaré Eso si no hace Malísimo tiempo Como haga muy muy mal tiempo No puedo grabaros Porque Se me va A mojar El teléfono La cámara No la puedo llevar No la voy a llevar Este año Ya llevamos muchos chismes Y no la voy a llevar Pero con el móvil Todo lo que pueda Os grabaré Que sabéis que Todos los blogs Y cosas así Más De cuando ahora Voy por la calle O eso Lo hago con el móvil Y por eso He tenido una semana Bastante ajetreada Porque He estado adelantando trabajo Y cuesta 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 Porque bueno Aunque ahora mismo No estoy trabajando Que estoy de vacaciones Pero claro Hay que seguir haciendo Cosas en casa Hay que Hacer comidas Hay que ir a buscar Y a llevar niños al cole Y bueno Que os voy a contar Ya sabéis Pues nada Voy a ver si termino De dejar bien Arreglado Eso que os digo De youtube Y luego terminar De guardar Las cuatro cositas Que me quedan En las maletas Y no sé A ver si me siento Un rato Porque estoy Es verdad Que estoy cansada Y yo creo que Es del ajetreo De que no se me olvide nada Tengo que cambiar Que el otro día Compré una mochila Normalmente Suelo llevar una mochila Ahora pues Para ir para allá Y para acá Más que bolso Me gusta una mochila Porque metemos Los paraguas Metemos Bueno Pues los papeleos Ahora Pues las tarjetas de barca Los billetes Pues todo Todo lo que hay que llevar Ya sabéis Pues tenía una mochila Del decathlon De estas básicas Normales Una rosita Pero ya la tengo Muy hecha polvo Porque me la estaba Llevando al trabajo Y claro Ya está Ya está Acado Ya tiene un par de años Acado Y me compré El otro día Otra En el decathlon Pero ahora tengo que hacer El cambio Tengo que meter Todos los trastos Y todos los chismes Que tengo en el bolso En la mochila Para esa mochila Y también tengo que hacerlo hoy Esperando que no se me olvide nada Porque La última vez que fui de viaje Me hice una lista Me hice una lista Y me fue muy muy bien Con cosas que Que no me tenían que faltar Pero no la encuentro No sé qué hice con ella La tenía en un cuadro Y no la encuentro Y aparte quiero hacer Un Acabar de hacer Porque empecé a hacer Como un itinerario De los sitios Que queríamos visitar Y Y bueno A ver si no se me olvida algo Porque sé que hay un montón De cosas por ver Pero Otra vez pensando En el mal tiempo No sé yo Si podremos ver todo Bueno Luego más tarde Os cuento Y si no Pues Ya veremos Cuando os actualizo Capaz Que igual ya no os grabe Nada más Hasta mañana Cuando esté En el aeropuerto Depende de Cómo vaya Y Y cómo tenga la cabeza Venga nos vemos Chao Que tal Es God Gracias por ver el video. Buenos días. Ya estamos parque en el avión. Ya hemos embarcado. Aquí estamos esperando para salir. Hemos estado yo creo que más de una hora para facturar las maletas. Había una cola increíble y solamente una ventanilla abierta. Fatal. Pero bueno, ya estamos en el avión. ¿Qué tata tienes sueño? No mucho. No mucho. No se me he levantado a las 4 al final. Así que nada, bueno. Ahora una horita, horita 10 para llegar. Y veremos por qué da lluvia. Aquí también hemos pillado lluvia. Está lluvia. Aún es de noche. Chau. 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 No. Chau. 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 Gracias por ver el video.